Hola hola, bienvenidos a la segunda parte de este tutorial En este video les voy a enseñar como acompañar la canción Lo mejor que hay en mi vida Es bastante sencilla Si no se han aprendido la introducción Al final de este video les voy a dejar la anotación Para que vayan y se la aprendan Este tutorial les ha ayudado en dos videos No olviden suscribirse, todas las semanas ando subiendo los video tutoriales Solo tienen que darle click por acá si están desde una computadora O acá en la parte de abajo Si están desde una tablet o un celular Ahí encuentran el botón de suscribir Sin ser más, bienvenidos y vamos con el tutorial Muy bien, vamos a dividir la canción en dos partes La estrofa y coro Que difieren un poco en cuanto a los acordes Vamos primero con la estrofa Los acordes para tocar la estrofa son los siguientes Si bemol mayor Si bemol, re, fa Luego viene un fa con bajo en la Entonces fa, la, do Bajo en la Sol menor Que es sol, si bemol, re Mi bemol mayor Que es mi bemol, sol, si bemol Do menor Do, mi bemol, sol Aquí hacemos un si bemol con bajo en la tercera O sea en el re Hacemos de nuevo mi bemol Ya no lo sabemos Y fa mayor Las estrofas no utilizan nada más Esa es la armonía para tocarlas Y en el coro Las estrofas no utilizan nada más Miren, los acordes son los siguientes Si bemol que ya no lo sabemos Hacemos un acorde de paso que es Re mayor Con bajo en la tercera en el fa sostenido Para ir al sol menor Do menor que ya no lo sabemos también Fa mayor Si bemol Si bemol Es la bemol Do Mi bemol Sol mayor Que es sol, si, re Vamos al segundo grado de la tonalidad Do menor Y terminamos en el quinto Que es fa mayor Y repetimos Bien, gracias por habernos escuchado Visto este video Espero les haya sido de mucha ayuda Aquí les dejo la primera parte De este tutorial Solo tienen que darle clic encima Y con eso YouTube Lo redireccionará al video Les recuerdo que acá en la parte De los comentarios Me pueden dejar sus preguntas e inquietudes Y ahí estoy muy pendiente Para estarla respondiendo También sugerencias de canciones Para los nuevos video tutoriales Bueno, ahí estoy tomando nota Para estarlo haciendo próximamente No olviden suscribirse Todas las semanas hay nuevos videos Y bueno Nos vemos en la próxima ocasión Chao 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 ¡Gracias por ver el video!